Tiempo, Luis Ceballos, un golazo en los 41 minutos, en el minuto 41 de la primera etapa. En el segundo periodo, Colo Colo se ve sorprendido, escapa Moyano por derecha y escapa por derecha. El pase para Moyano, vencido el arquero Ramírez y uno a uno el marcador. Reacciona Colo Colo y cuatro minutos más tarde, este gol de Colo Colo de Toniño le permite la ventaja parcial. Que le dure exactamente seis, dos minutos, porque llega Moisés Ávila, luego de este centro de Villesca, la mejor figura del partido, a estructurar el 2 a 2.